Gracias por ver el video. Es decir, un semioruga antitanque ligero. En este caso, puede gustar que está el accionado de un M8, es muy bueno, es un anti-M8, para los que les gusta simplificar la cosa. Como si estamos con las que tengan, acá en la Panzer Elite, de moscas molestas. Y vamos a desarrollar un poco también el Panzer Jaguar Command, que habilita la creación del Marder 3, que no es otra cosa que un antitanque con oruco. Vamos a ver si zafa. Bien, estamos creándolo. A ver, acá está. Vamos acá arriba. Vamos a enfrentarnos al M8. Vamos a poner, esto es para bloquear el tanque. Vamos a bloquearlo ahora. Ahí está, inmovilizado. Y ahora con el otro, focuseamos. ¡Uh! ¡Para mierda! ¿Ven? Dos tiros y historia de la mía. Este vehículo es el HALTRACK, que es el último HALTRACK que me faltaba aplicar. Recordemos que el HALTRACK de energía, la tratadora, el HALTRACK mortero, con la puesta de fusión, y el HALTRACK ligero antitanque, AT, este. Ahora estoy usando solo, pero no se olviden la regla número uno. Esta es una regla mía, nomás, pero me parece que la mayoría de los jugadores buenos la utilizan. Es decir, nunca un HALTRACK solo. Nunca. Es una quinta, ya lo dijimos, y no pueden hacer muchos solos. Es un HALTRACK, que siempre se da con unión de la jugada. En este caso vamos a ver con polifantía. Funciona a modo de ver, na, es para mí a un poco. Miren lo que son los, lo que son los, falsa que eran de aquí, con el estúpido de ver, ¿Y si se va a ver? ¿Y si se va a ver? Bien, vamos a ver si se va a ver. ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Ví a ver en margar? ¿Y si? ¿Y si? ¿Vale? Paso y ¿Vale? ¿Cómo? No queremos todavía. Ébóna o sin efe. Ébóna se a ver perdið una teléfono por ahí. Ébóna o. 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 Una vez que son desmantelados, ahí está la metralladora que estaba sintiendo yo. Bueno, vamos atrás, vamos atrás, están bloqueados ya, si están bloqueados es mejor retirarlos. Vamos a sacarlos, no vamos a sacar nada porque lo perdí. Acá hay un relojito que muestra que la actividad vuelve a poder utilizarse, en este caso el bloqueo. Y acá el bloqueo concentrado sería, ¿no? Bueno, es un bloqueo indicativo, vamos con los malos de la obra para dedicar un poco el trabajo de la tarea de los martes. Vamos a sacarlos para arriba. Vamos para arriba. Como una otra chamba, con el botón secundario, así el botón derecho, se pulsa, se arrastra y se puede dirigir o accionar la dirección de tiro de este martes y a su vez poder observar de un modo más eficiente hasta dónde llega el alcance, ¿no? Fíjense. Fíjense. Fíjense lo que es el alcance de este vehículo. Este vehículo es uno de los que más distancia tienen de tiro de todas las unidades del coche. Creo que lo puede llegar a igualar con un Firefly y más con apoyo del ataque comandante. Así que estimo que el Firefly es un digno, un brindado semejante al Marder, solo que debe ser un poco más resistente. Es prácticamente un, fíjense, ¿no? Es prácticamente un AT motorizado, es un cañón antitanque motorizado. En su momento fueron muy baratos de producirse y muy efectivos en tiempos en que la guerra buscaba ahora tarde los costos de producción. Y tomó un buen resultado en su momento. Bueno, vamos arriba que tenemos un enfrentamiento complicado. Combinación de Marder. Vamos acá. Bloqueamos el Marder, esto le va a dar mayor distancia. Vamos a concentrar el juego del Marder acá. Porque si no... Uy. Me parece que lo voy a perder porque... Eh... Lo perdí, porque es muy bueno el M10, pero frente a otro Marder. Por eso es bueno usarlo en parejas. Es muy bueno usarlo en parejas. Es muy bueno usarlo en parejas. Ahí estamos. Ahí estamos. Y inmediatamente el M10. Si lo hubiera hacer en pareja, el M10 no lo contaba, seguro. Pero bueno. Como estábamos con dos. Ahí fue mala gestión mía. Bueno, con esto creo que queda explicado lo último que faltaba de la Panzer Rally. Que es la utilización del Marder y la utilización del vehículo ligero anti-tacto. Muy bien. Cortamos acá. Y ya está. 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 Gracias por ver el video.